Estamos súper orgullosos y felices de las nominaciones y vamos a ver qué sucede. La verdad es que para nosotros el premio más grande es lo que pasó en la calle con la gente, siempre lo decimos. Y ahora súper enfocados grabando la segunda temporada. Y contame cómo es ese personaje que tiene mucho que ver con los misioneros, ¿no? ¿Cómo te metiste? Es de Misiones. Vine, vine unos días acá el año pasado a El Dorado y a Valle Hermoso. ¿Iñú puede ser? ¿Iñú? Valle Hermoso. ¿Cuña de Perú? Que era pasando como 15 kilómetros de El Dorado. Y ahí conocí, me hice algunos amigos y fui a tomar tereré a la casa de los vecinos y a charlar un poco. Ahí ya en la frontera con Paraguay, digamos, del otro lado de la provincia. Exactamente. Y nada, palparse un poco de las vibras de acá, de la tonada, tratando de hacerla lo mejor posible. Pero bueno, hubo muchísimo trabajo entre todos y estamos re contentos de cómo salió la primera temporada. Siempre es lindo volver acá a Misiones, siempre me tratan súper bien. Es hermoso conocer a nuestros hermanos argentinos.